La policía desplegó una patrulla desde la tarde de este miércoles 29 de junio en los accesos al Hogar Inmaculado Corazón de María, en Granada, donde aún permanecen seis misioneras de la caridad. El asedio policial inició después de que la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, oficializó la cancelación de la personería jurídica a la congregación religiosa como parte de una lista de 101 ONGs que fueron ilegalizadas en un solo decreto. Este jueves, la policía seguía asediando la entrada del centro de religiosas. La Asociación Misioneras de la Caridad atendía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas, un asilo de ancianos, y ejecutaban un proyecto de reforzamiento escolar que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio. Una de las hermanas de la congregación aseguró que sus obras de beneficencia estaban cerradas, pero que ellas aún permanecían en el país, aunque no sabe por cuánto tiempo y tampoco tienen más información sobre su situación migratoria. La campaña oficial contra la orden se da en un contexto de mayor represión contra religiosos y sacerdotes. El documento oficial del Banco Mundial sobre el préstamo de 116 millones de dólares aprobado el pasado 23 de junio destaca que el Ministerio de Salud, Minsa, ejecutó medidas preventivas y otras acciones de control desde antes que el coronavirus llegara al país. De esta manera, el Banco Mundial está maquillando el manejo opaco del régimen de la pandemia, señalado por organismos internacionales de salud y minimiza las más de 12 mil muertes que ha dejado la COVID-19 en Nicaragua, según estimaciones de sobremortalidad de la Organización Mundial de la Salud. En el primer semestre de la pandemia, el Estado limitó las pruebas PCR, ocultó los contagios, escondió las muertes, el desborde de las hospitalizaciones, promovió aglomeraciones, despidió a los médicos que reclamaron equipo de protección para el personal e instaló un negocio para vender los test a personas que viajaban a otros países. Sin embargo, nada de esto se menciona en el documento del Banco Mundial, confirmó Confidencial. El epidemiólogo Leonel Arguello señaló que la aprobación de los préstamos para atender la COVID-19 no ha provocado cambios en la estrategia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para manejar la pandemia, que urge mejorar en transparencia y prevención. Los préstamos no están cambiando la realidad y no han encontrado un solo préstamo que haya cambiado ni la estrategia ni la información, pues que es lo fundamental. A tal grado que en Nicaragua la gente cree que ya no hay COVID, sigue muriendo gente por COVID, mucho menos, sigue enfermándose gente y las últimas tres semanas nosotros estamos viendo más gente que las tres semanas previas a esta fecha. El régimen de Daniel Ortega canceló 100 ONGs este jueves a través de la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo para llegar a 796 organizaciones ilegalizadas en el primer semestre de 2022. Desde finales de 2018, la dictadura ha anulado a 870 organismos sin fines de lucro. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más condenó la cancelación arbitraria de las personerías jurídicas de las organizaciones no gubernamentales y considera que el régimen pretende ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Entre los organismos cancelados este jueves destacan la Asociación Civil Grupo Venancia, Fundación de Excombatientes de Guerra por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo, Asociación Nacional de Geólogos y Profesionales Afines, Fundación para el Desarrollo y Fomento Municipal y la Fundación de Atención a las Migraciones Laborales. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, defendió la decisión de su gobierno de apoyar al candidato propuesto por Nicaragua para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Werner Vargas Torres, y argumentó que tomó en consideración varios elementos para asegurar el bienestar del pueblo de Costa Rica, según publicaciones de medios costarricenses. Ante una carta abierta que ocho expresidentes costarricenses enviaron al presidente Chávez solicitando que reconsiderara su decisión, el mandatario aseguró que la está valorando y consultando con sus aliados. Todavía tenemos tiempo, dijo. Chávez dijo que no deberían haber presos políticos en Nicaragua, pero que hay que pensar más que eso a la hora de tomar una decisión sobre el SICA, pues Nicaragua es un vecino por el que pasa la electricidad y los productos de exportación y que deben de crear condiciones para permitir que Costa Rica y Nicaragua tengan una relación. Los nicaragüenses recibieron 1.132 millones de dólares en concepto de remesas familiares entre enero y mayo de este año, un 31.9% más que en el mismo periodo de 2021, informó este jueves el Banco Central de Nicaragua. En el acumulado a mayo de 2022, los nicaragüenses recibieron 274.2 millones de dólares, más que lo captado en los cinco primeros meses de 2021, cuando sumaron 858 millones de dólares en remesas, indicó el Banco Emisor del Estado. Los principales países de origen de las remesas recibidas entre enero y mayo de este año continuaron siendo Estados Unidos con el 72.5% del total, seguido de España con 10.1%, Costa Rica con 9.9%, Panamá con 2.4% y Canadá con 1.1%, detalló el Banco Central. Las remesas representan un 17% del PIB del país. El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este jueves al presidente Joe Biden a suprimir el programa Quédate en México, una política migratoria instaurada por su antecesor Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar a que se resuelva su caso fuera del territorio estadounidense. En su primer día en la Casa Blanca, Biden intentó acabar con este programa, pero un juez federal de Texas ordenó reinstaurarlo y el gobierno recurrió ante el Supremo, que falló a su favor al considerar que la decisión no vulnera la ley. De diciembre de 2021, cuando el programa fue restablecido hasta abril de 2022, más de 3.000 nicaragüenses solicitantes de asilo en Estados Unidos fueron devueltos a México, es decir, el 62% de un total de 5.014 personas. Todavía no se sabe a partir de qué fecha se hará efectiva la eliminación de este protocolo.